La solidaridad y el apoyo siguen presentes, sin embargo, las necesidades de quienes por la pandemia han sido afectados por sus ingresos económicos no pueden tener los alimentos necesarios para sus familias. La campaña Unidos Podemos Más del Banco de Alimentos y Noticinco siguen tocando corazones. Me alegra muchísimo llevar noticias de alimentos perecederos. Son aquellos alimentos que hoy necesitamos, frutas, verduras, hortalizas, todo lo que llegue a la mesa para ser el complemento nutricional de muchos niños, ancianos, comedores y lo más importante, ser solidarios. La campaña Noticinco Banco de Alimentos sigue tocando corazones. Hoy se recibieron 5 toneladas de plátano congelado, 2 toneladas de zanahoria y 22 toneladas de bebidas. La empresa privada sigue vinculándose a la transformación social. Su esfuerzo beneficiará a cientos de ciudadanos.